Yo no me olvido de la gente, yo no me olvido de mis orígenes, yo igual que ustedes vengo de abajo de picar piedra y que nunca se me va a olvidar y que también estoy muy agradecido por ese voto de confianza que me dieron cuando fui presidente municipal y hoy como gobernador. Y créanme que vamos a seguir trabajando de la mano con todos ustedes porque lo único que queremos es que les vaya bien.